Saludando aquí todos los seguidores de Autos de Primera.com Estamos aquí con el nuevo Mazda 6 Takeri, que es una combinación del diseño Kodo de Mazda y la tecnología Skyactiv. El diseño Kodo es el nuevo diseño que está presentando Mazda a nivel mundial. Está obviamente en todos los componentes a nivel externo, a nivel interno. Y el tema de la tecnología Skyactiv, que es un conjunto de elementos de motor, chasis, carrocería y transmisión, que hace que este vehículo sea 15% más eficiente, 15% menores emisiones y 15% de más potencia. Pero no sacrifica lo más importante, el placer de conducir. Es un vehículo que sale en una versión 2 litros automático, 2.5 litros automático. Ya estamos vendiéndolo, se va a entregar a partir de febrero. Los precios 71.800 la versión 2 litros y 83.800 la versión 2.5 litros. Estamos invitándolo. Este vehículo está disponible ya en las vitrinas a partir del mes de febrero. Tenemos obviamente el mejor servicio de taller, mejor servicio de vitrinas, repuestos, accesorios, es todo lo que usted puede encontrar en la marca Mazda, que lleva 30 años en Colombia y 90 años a nivel mundial, presentando la última tecnología, el último diseño que la marca está presentando a nivel del mundo, en más de 140 países, incluyendo Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!